Quítame los zapatos Ah, pues venga, pues quítatelos Si quieres Ponemos música también Alguien tiene que bailar conmigo, eh Ah, va a sacar a uno de Ecos Pero vamos a hacer una cosa Primero, no les parece que Vemos Vemos el baile tuyo Y lo intentamos copiar Lo intenta copiar Paco, por ejemplo, Paco voluntariamente ¿Yo bailar yo? Acompañándola A ver, Lucía, pero vamos a verte ahí delante Ponte ahí delante Ponte ahí delante primero Que soltamos la música Ahí va Venga, va Paco, prepárate Madre mía, madre mía Alguien tiene que bailar conmigo, eh ¡Vamos! ¡Muy bien! Muy bien, Lucía, vuélvete para acá. Vente para acá.